Pruebas, pruebas, pruebas. La palabra de este martes ha sido pruebas. Lo mismo en los módulos gratuitos que se instalaron en Mérida o los también módulos gratuitos en donde ni siquiera hay que bajarse del auto, sea en Ciudad Juárez, sea en Hermosillo. Pruebas, pruebas, pruebas. Largas colas en prácticamente todo el país. Pruebas para los que se sienten mal, para los solidarios que no quieren contagiar a los suyos, para los que no les queda de otra, para los que necesitan presentar un documento para regresar al trabajo, para los que todavía quieren viajar. El martes de las pruebas. Buenas noches. No se siente todavía un miedo, una psicosis como la de, por ejemplo, abril, mayo del 2020 o la de enero pasado. El gobierno federal insiste en que no puede hablarse todavía de una cuarta ola y quizá la estadística le dé, por unos días, le dé la razón. Pero como van las cosas, serán solo unos días. En las últimas 24 horas, cifra que se dio a conocer hoy en la tarde, se registraron más de 15 mil contagios. Es la cifra más alta desde el 9 de septiembre, desde hace cuatro meses. Y es el número de contagios más alto de esta temporada. Si lo vemos por olas, ahí tienen. La primera ola tuvo poco más de 9 mil contagios en su punto más alto. Luego la segunda y la tercera, que sí tuvieron picos mayores. Pero la cifra que se alcanzó hoy es la más alta que se da en esta temporada. Ahí estamos, ahí estamos esta noche. No hay una cuarta ola, pero los contagiados van cayendo uno a otro. En las familias, en las oficinas, en los grupos de amigos. ¿Quién no tiene esta noche un conocido contagiado de COVID? ¿Quién? Las ausencias se hacen cada vez más frecuentes.